Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud, mi Cristo es Sabemos que más que vencedor es ser 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 Mucho más Pero es importante hablar de eso porque ustedes tienen que escuchar Lo que ustedes van a hacer hoy es importantísimo Es algo espectacular Hoy va a haber un cambio de guardia en sus vidas también Hay un antes y un después también en este momento Pero les voy a explicar aquí El bautismo es una de las formas de identificarnos con Cristo Por eso es tan importante Si decides al menos ser creyente No tendrías problema de identificarse con Cristo Es fundamental hacerlo Ahora por qué, porque Cristo mismo se bautizó O sea el más grande ejemplo de alguien que dice ¿Por qué me tengo que bautizar? Porque Cristo se bautizó Él dio el ejemplo y como el Hijo de Dios lo hizo Y Él lo hizo Quiero que vayamos a Mateo 8, 19 al 20 En este momento histórico Jesús dijo Miren Jesús mandó Dice por lo tanto Vayan y hagan discípulos en todas las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes Y les aseguro Acá está la consecuencia de eso Que estaré con ustedes siempre Hasta el fin del mundo Es el primer regalo Ante este acto de obediencia que están haciendo Dios, no Adolfo No la iglesia No alguien Dios dice Y Él no es hombre para mentir Que Él va a estar con ustedes hasta el fin del mundo Con eso lo ya pueden darse como recontra premiado Pero hay más Miren Hay que seguir el ejemplo de Cristo Como le dije hace rato Marcos 1, 9 Que dice Voy a usar muchos versículos bíblicos Así que anoten El que me puede seguir el ritmo Busque Y el que no Anote Y escuche Cristo mismo se bautizó Miren En estos días llegó Jesús Desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan En el Jordán Él mismo fue bautizado Porque Él tenía que dar ese ejemplo Que hoy nosotros estamos siendo Porque es el líder verdadero El que inspira con su ejemplo No el que Haz lo que yo digo No lo que yo hago No Así como me viste a mí a hacer Yo vi a mi Padre Y eso hacemos Y Jesús mismo se bautizó Juan el Bautista lo hizo Hoy ustedes van a estar Dando el mismo paso Que Cristo dio Ese día Y van a estar actuando En obediencia A la cual el sentido Del bautismo en sí Primero que nada Ilustra La muerte de Cristo Y su resurrección Es una forma Ilustrativa En Colosenses 2, 12 Dice Sepultados con él En el bautismo El cual fuiste Y también Resucitados con él Mediante la fe En el poder de Dios Que le levantó De los muertos Donde estaban Sepultados En el bautismo Es una forma Ilustra una nueva vida El creyente Romano 6, 14 Dice Por lo tanto Si alguno está en Cristo Es una nueva creación Lo viejo ha pasado Ha llegado Todo lo nuevo Hay un antes Y un después El bautismo Y esto quiero que escuchen bien No te hace creyente Es una prueba De que usted Ya ha creído No es que vos Te bautizas Para ser creyente No Es porque ya sos creyente Que te bautizas El bautismo No puede salvarle No Solamente su fe En Cristo Lo puede hacer El bautismo Es como el anillo De matrimonio Hermano El cual es un símbolo Externo De un compromiso Interno Que se ha dispuesto En su corazón La gente casada Tiene anillo Miren Yo estoy casado Y no tengo anillo Que mal ejemplo Pastor No vaya que copiarle Al pastor Vos me escuchaste De verdad No esto es el propósito Dice Te pregunto El hecho que no tenga anillo Me hace soltero Pero no tengo mi anillo Te hace soltero No Porque mi compromiso Mi pacto Con mi esposa Ante Dios Es interno El anillo Lo único que hace Es Exteriorizar Mi compromiso interno El bautismo No le hace creyente Ni salvo Pero lo que hace Es lo mismo Que el anillo Le identifica a ustedes Que son creyentes Y obedientes A Dios En el mundo espiritual Se están poniendo Un anillo Que le dice Yo soy de Cristo Me identifico Con Él Estoy dando Un paso de fe No No te hace creyente Te hace obediente No tiene que cambiar Tu actitud interna Todo lo contrario Te tiene que Eso Alentar a ser Cada vez más El anillo Que yo tengo No es que marca Territorio Hermanos Les cuento Por si acaso Lo que marca Territorio Es mi corazón Mi actitud Mi carácter Mi vida Lo que hace el anillo Es también Hacer un recordatorio Personal Externo De que estoy Orgullosamente Casado y feliz ¿Cómo no voy a querer Identificarme? Imagínense Ustedes se van al shopping Con su marido O su esposa Agarrame las manos Mi amor No, que pelada Me hace que me Te voy a meter Una patada voladora ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno Cuando está enamorado Está orgulloso Yo tengo primos Que no son muy lindos Hermano En serio Y mis tías Cuando hablan de ellos Son Mr. Paraguay Mi universo Mira lo lindo Que es tu primo Y es mi prima ¿Por qué le ve tan lindo? Porque está enamorada Porque es su hijo Está orgulloso De él Dios Nos ama Está feliz con nosotros Murió por nosotros ¿Cómo no nosotros Corresponder Ese amor Tratando también De identificarnos Con él No con un anillo Sino con nuestra Vida De testimonio No, no va a ser perfecta Si van a cometer errores Nadie va a cambiar 100% aquí todavía Pero al menos Va a haber en ustedes Una intención de cambio Y un caminar Buscando Que Dios Realmente bendiga Sus vidas Tienen que Estar a la altura De lo que creen Tienen que vivir Lo que dicen creer Es muy importante Este testimonio Acá yo sé Que hay muchos Invitados De ustedes Ellos son los testigos Que Dios va a usar Y yo les digo A ustedes Invitados No le presionen Ellos están dando Un paso de fe Y va a haber un proceso Pero estoy seguro Que ellos ya mostraron Muchos frutos De arrepentimiento Porque si no No van a estar acá Muchos ustedes No, que piomea Es todo mentira ¿Qué es lo que no le conoce? Pero sin embargo Están acá Es porque hay un testimonio Ya Y ustedes tienen que Ayudarle ¿Por qué debo ser Bautizado por inversión? No puede salpicarme Con agua Nomás pastor Hace frío No Nosotros no Practicamos así Porque Jesús Primero que nada Fue bautizado por inversión Mateo 3.6 Dice Mateo 3.6 Ya noten y busquen después Tan pronto como Jesús fue bautizado Subió del agua ¿Eso qué quiere decir? Que estaba bajo el agua En ese momento Se abrió el cielo Y vio el Espíritu de Dios Bajar como una paloma Y posarse sobre él Subió del agua Jesús fue bautizado Por inversión Cada bautismo Escúcheme bien esto Cada bautismo En la Biblia Todos Sin excepción Fueron por inversión Ni uno fue aspersión ¿Aspersión es cuando se salpica? Todos fueron por inversión Vamos a un ejemplo Hechos 8.36 al 39 Dice así Mientras iban por el camino Llegaron a un lugar Donde había agua Y dijo el eunuco Mira usted Aquí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro Y ambos bajaron al agua Y Felipe lo bautizó Cuando subieron del agua El Espíritu del Señor Se llevó de repente a Felipe El eunuco No volvió a verlo Pero siguió alegre su camino Este es un ejemplo Todos fueron por inversión Todos La palabra bautismo Escuchen bien esto Significa sumergir O sea Andate al original En el diccionario Ni siquiera en la Biblia Y busca de donde viene La palabra bautismo Y vas a ver que viene ahí La palabra griega Baptizo Significa sumergir Zambullir En el agua Quiere decir Meter en O Debajo del agua Hasta que quede totalmente Sumergido Totalmente sumergido Y aparte Es el mejor símbolo Para el entierro Sumergirte Y el mejor símbolo Para la resurrección Subir el agua Alguien viejo muere Y alguien nuevo sale ¿Entienden hermano? ¿Quién debe ser bautizado? ¿Cuáles son los requisitos? Hoy me preguntaban En las redes sociales Hermano Hay un solo requisito Creer No hay otro requisito Creer Hechos 2.41 Dice así pues Los que recibieron su mensaje Fueron inmediatamente bautizados Y aquel día Se unieron a la iglesia Unas tres mil personas Ese día Hechos 8.13 Dice Simón mismo creyó Inmediatamente fue bautizado Seguía a Felipe Por todas las partes Asombrándose De los grandes milagros Y señales que veía Hechos 8.13 Dice eso En nuestra iglesia Más que vencedores hermanos Esperamos hasta que nuestros niños Tengan suficiente edad Para creer Y entender el sentido verdadero Del bautismo Antes de ser bautizado La Biblia pues dice Cree Y se bautizado Y para creer Yo tengo que tener Un entendimiento De la decisión Que voy a tomar Por eso es que nosotros Esperamos que los niños Crezcan Y creemos que entre 10 11, 12 años Ellos tienen una noción De la decisión Que va a tomar Nadie les obliga Es una decisión Personal Acá que alguien Levante la mano Quien fue obligado No cuenta Por su esposa Por la iglesia Nadie Es una convicción Personal Voluntaria ¿Me entienden hermanos? Y eso es lo que estamos Haciendo ahora ¿Cuándo debo ser bautizado? Uno puede ser bautizado Tan pronto haya Entendido En que consiste La salvación Y haya tomado Una decisión De fe Con respecto a Cristo No esperes A ser perfecto O maduro Para tomar esa decisión Porque jamás Vas a sentir Que eres lo suficientemente Bueno para hacerlo Es una decisión De obediencia Y fe Así que No yo no soy tan bueno No me voy a bautizar Entonces te vas a morir Sin bautizar hermanos Siempre vamos a cometer errores Somos imperfectos Es una decisión De obediencia Y es un buscar Un camino De cada vez ser mejor Perfecto Vamos a ser Cuando tenemos La presencia de Cristo Mientras que hacemos Lo mejor que podemos Y tratamos de vivir En obediencia Miren lo que dice Hechos 2.41 Así pues Los que recibieron Su mensaje Fueron bautizados Y aquel día Se unieron 3.000 personas Miren No hay razón Para esperar Cuando hayas recibido A Cristo en tu vida Puedes y debes De ser bautizado Si es que vamos a ser Lo que la Biblia dice Hay gente que dice Yo tengo que Pastor no me puedo Bautizar Y tengo una tina En mi baño Lindo No sé si vas a entrar A la peor Pastor fe Más o menos Conmigo sí No Tiene ese público Vamos a una casa No pero callado Nomás que nadie Se entere Qué pelada No va a pasar eso ¿Por qué tiene ese público? Porque es testimonio público Quiero contar En la iglesia primitiva En una época Donde el cristianismo Recién empezaba La gente que se convertía Al cristianismo Era perseguida Por los romanos Y ya saben la historia Esa gente realmente Moría por su fe Juan Bautista Fue decapitado Y cuando eso No era tan fuerte La persecución todavía Después de Cristo La persecución Se intensificó Y la gente Que era bautizada Identificada Era literalmente Venían aquí Hermanas Lujeres En la época Le ayudaban a bajarse al agua Ahí le bautizaba El apóstol El discípulo Y del otro lado El soldado romano Le ayudaba a salir Para terminar Llevándole al circo romano A morir Porque estaba renunciando A su fe Acá uno va a entrar En el agua Va a salir Y se va a ir comiendo bautos Digo bueno Lo peor que puede pasar Es que es lo que hiciste eso Digo que es Que es lo que hiciste eso A la gente Por su fe Y lo hacían público Buscaban fuentes En plazas públicas Ríos Donde pasaba gente Para que vean Que había personas Que creían en Dios Y obedecían su palabra A muchos les costaba La vida Literal Y en muchos países Se practican En los Estados Unidos Yo veo Iglesias Que literalmente Vos entras Así en la iglesia Y así en la calle Hay una fuente Hermosa Que linda fuente Y vos te miras Un poquito más Y ves escalones Es una pileta ¿Saben qué es? Un batisterio Cierran la calle Ponen silla En la calle Si pueden hacerlo Si no No importa Y ahí Es como que más gente Se detenga enfrente Una fuente Y ahí pongamos Y que todos los vecinos Vean Que toda la gente Que pasa ¿Qué es lo que está pasando ahí? Hay gente Que está Identificándose Con Cristo Hay fe En Paraguay Hay gente Que cree Acá lo hacemos Un poquito más Tranquilo Pero ¿Saben qué hermano? Están televisados Así que no se preocupen Se van a enterar Igual sus vecinos Porque no tenemos Que tener vergüenza De Cristo Es más La palabra cae mal Pero Con orgullo Tenemos que hacerlo En el buen sentido No sé si hay un buen sentido Orgullo Pero bueno Felices No, no es un cambio De religión Es identificarte Con Cristo Eso es lo que van a hacer hermano Como le dije hace rato Hay un cambio de guardia Este ya es mío Este ya no tiene vergüenza De mí públicamente Yo voy a dar Ese paso de fe Y en los pasos de fe Hay obediencia Y Dios Da dos mandamientos Específicos En la Biblia Uno es la santa cena Que lo hacemos Imagínense una vez al mes Para recordarle Nos dice la periosidad Pero sí Que hay que hacerlo Y el otro El bautismo Son dos sacramentos Digamos Que Cristo Nos dice Que tenemos que hacerlo Así que ustedes Están actuando En la evidencia Y hay gente que dice Yo no me bauticé todavía Yo me acuerdo Cuando me bauticé Fue un 3 de noviembre En el patio de una persona Ahí viste vos pastor No, no, no Esperá Cuando nosotros Teníamos batisterio Y nos bautizamos Entre 30 personas Y hubo casi 200 En ese patio Pobre familia Ahora que nos recibió Y ahí nos bautizamos Públicamente Me acuerdo la fecha Porque fue un día Antes de mi cumpleaños Recuerden esta fecha No es cualquier fecha Es la fecha Que Dios Designó Para que ustedes Den ese paso Hoy hay una fiesta En los cielos En serio Y acá también Estamos muy felices Más que vencedores Es su casa Su familia Y todos los que son De Cristo Lo son No importa en que nación Como lo que vamos a hacer Ahora el miércoles Así que Lo que van a hacer Es muy importante Y eso es prácticamente Cuando vos te identificas Con Cristo Ese es mío Yo le defiendo Yo le guardo Siempre lo hizo Por amor Pero ahora es diferente Ahora vos dijiste Públicamente Yo voy a identificarme Con Él Y Dios De otra manera Va a empezar a tratar Contigo también Yo te Confirmo eso Y los que lo hicieron Me van a dar la razón Así que esperen En esa mano De benevolencia De Dios ¿Saben por qué? Porque Dios ama A la gente obediente Porque obediencia Es fe Ustedes están dando Un paso de fe Amén hermanos Amén 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 Gracias.